¿Qué onda? Vamos a decir caballeros, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver un montón de Titos, ¿ok? Titos A por cierto quería recordarte que este jueves tengo una nueva canción Se llama Titana, te voy a dejar el link en la descripción Nueva canción, Titán, este jueves Motivadísimo, ah Link en la descripción, vamos a tranquilizarnos, vamos a ver TikToks Chingado No sé si se va a dar cuenta mi mamá Nah, no creo, es un rayoncito pequeñito, todo bien Mami, saludame a los suscriptores nuevos en Youtube Hola José Fernández, analízame el chocho El zingao, se ve linda parada ¿Qué es eso, güey? ¡Ve que pique eso! No hay nada mejor que molestar a las abuelas, ¿no? ¿Cuál es el último? Me pica el... a ver, ve Ok Ay, ay, ay Eso te pasa por andar puteando a la gente en la calle Tranquilícese, señor Relájese, disfrute la vida Está todo bien, ¿ok? What the fuck ¿Qué está haciendo este tipo? Ah... No Qué sé, cómo... Ok, cómo la gente encuentra este tipo de locaciones fotos en Google Maps O sea, estás todo el día buscando ahí en la aplicación hasta que algo aparece Oye, ¿cuál es tu hobby? Bueno, tengo un hobby re interesante Se llama Google Maps Ah, sí, sí, uso filtro, pero muy poquito ¿Sabes cuál es lo ridículo de esto? Es que si a mí me preguntas, ¿esta chica está ocupando algún filtro? Y yo digo, no, no está ocupando ningún filtro porque parece un maquillaje normal Pero si yo me pongo ese filtro se ve ridículo O sea, es... Es muy raro Normalicemos a los hombres ocupando maquillaje, por favor Necesito arreglar esto Esto no tiene solución más que con los filtros, por favor No, eso no cabe No, eso no cabe Puro alto coeficiente intelectual acá Puro alto coeficiente ¿Cuál es la canción que dice? Despacito 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 Yeah Despacito Yeah, ¿cuál es el nombre? Oh, Dios mío, eres un idiota Gracias Hey Siri Play Oh My God, eres un idiota Ok, los memes de Despacito están más que muertos Ya pasó el meme Pero me hizo reír igual, maldición Luis Fonsi Donde quiera que estés Probablemente en tu casa Está vivo el tipo No sé para qué Dice esto Existen nombres prohibidos Si Los gobiernos de algunos países optaron por prohibir a los padres Nombrar a sus hijos de cierta forma Para evitar problemas y ofensas En México actualmente existen 61 nombres prohibidos Entre ellos Escroto Aceituno ¿Aceituno? Cesaria Facebook Y Batman Es verdad Es un viaje O sea, de verdad en México Legalmente ponerle a tu hijo escroto está prohibido O sea, en primer lugar ¿Quién le pone a su hijo escroto así como porque sí, no? Pero de ahí a prohibirlo no será mucho O sea, me alegro que esté prohibido No me encantaría ser nombrado escroto ahí Estaría fuerte ¿Cuando los chinos creían que Cristiano Ronaldo era brasilero? Nooo 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 Necesito Ustedes ya saben lo que voy a hacer Necesito probar esta teoría Déjenme buscar música de los Sims Ahí va, ahí va Ahora voy a llamarle Nate Babe Can you do me a favor? Can you dance for me a little bit? Just dance Teoria confirmada Aaaaaaah Taaa La creatividad de la gente ¿Será niño o niña? ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Futus, Dios mío! ¡Te mancacás pa' mine! ¡Nunca confíes en un pedo! Germán Garmentier Es un buen problema que uno puede tener, me imagino, no sé Ey, la chica del primer video debe tener problemas a la espalda, no todo es bueno en esta vida Debe tener ahí un... Ok, siguiente video Haz esto y nunca te van a robar con cuchillo Ok Asáltame Dámelo todo ¡Ya! De esta manera no solo evitamos la apuñalada, sino que trabajamos glúteos ¡Ah, mira qué buena! Mientras más insistentes el ladrón, más tonificados tendremos los glúteos ¡Ah, mira qué buena! ¡Mira qué buen tip! ¡Ah! Sacas glúteos mientras evades un asalto Vas a ver un montón de videos que te van a hacer... Ya, ya sé para dónde va esto Ya sé para dónde va esto ¿Qué tenemos por acá? ¡Oh! ¡Uh! Oh no Oh no, mira eso Mira eso Mira eso Ok Ya dejen de llamarme fea No soy fea Mis resultados acaban de llegar Y no soy fea Soy fotogénica Mmm, sí Mmm, no Esquizofrenica Es lo mismo Yo estaba pensando ¿Qué resultados? ¿Hay un resultado para ver qué tan feo eres? ¿Cuál es la página? Para saber Tengo curiosidad No te vuelvas a meter conmigo Porque si antes éramos queridas amigas Ahora somos queridas enemigas Y como enemigas soy muy mala Eso es verdad ¿Es verdad eso? Es un edit, ¿no? Tiene que ser una edición Famosos a los que se les subió la fama Mamá Coco Es verdad Es verdad Como cuando tu esposo te dice Prometo bajarte la luna y las estrellas Bájame los calzones Bájame los calzones A mí no me andes con tus crucilerías Bájame los calzones Ey, la chica es sincera La chica sabe lo que quiere Y eso se aplaude, ¿ok? Un aplauso para ella Ahí está ¿Eso es un oso? ¿Es un oso? ¿Y por qué? ¿Y por qué están los tipos ahí como si nada? ¿Por qué no están asustados? No, 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 no 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 Yo después de este anuncio me imagino que lo despidieron Una de las cualidades más importantes en el Nissan Sentra 2020 Es el apartado de la seguridad Prueba de ello está el sistema de frenado de emergencia Con detector de peatones Ok Que nos ayuda a detectar si alguna persona Se atraviesa frente a nuestro vehículo Y así poder atropellarlo No creo que esté dentro de las políticas de Nissan eso Pero bueno ¿Cómo es esto real? ¿Cómo es posible que esté tan calvo aquí arriba Pero adelante tener como una sola línea de pelo Es como raro, ¿no? Lo está pintando Ya va mejorando la cosa Y empieza como a A tomar Forma el pelo No, mira esto Está buenísimo eso Mira con los siete pelos que tenía Ahora tiene una cabellera frondosa Pero o sea, mira el resultado Está buenísimo eso No, es una máquina que juega ping pong ¿En serio? La máquina perdió a propósito ¿Podemos dejar de enseñarle a las máquinas a hacer cosas? Ah, vamos a quedar sin trabajo Vamos, vamos ¿Podemos parar, por favor? No, pero ok El video aún ni siquiera va Va recién a la mitad Y ya sabemos exactamente lo que va a pasar El ratón va a saltar Va a saltar Y va a empezar a hacer un escándalo Y la persona va a decir Oh, pero ¿Cómo pasó esto? Si solamente gire el... Ya sabemos lo que va a pasar Ya sabemos Era el único caso posible Era lo único que podía pasar El mejor corte que existe en el mundo Prácticamente Aquí está tu pinche corte a nivel molecular Un capo Pero bueno, si quieres ver más videos Te voy a dejar un video por acá Un video por acá Hazle click ahora ya Y suscríbete que subo videos todos los días No olvides que tengo una nueva canción este jueves Se llama Titán Te voy a dejar el link en la descripción Para que la escuches ahí en YouTube En Spotify En lo que se te dé la regalada gana Y también te haré el canal Si la compartes por ahí Por WhatsApp Por Instagram Por Instagram y por todos los lugares Te lo agradecería un montón Así que nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero un montón Suscríbete Bye 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 bye